Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Fasmofobia. Hoy vamos a seguir con la casa de fantasmas. Vamos a identificarlos o tratar de identificarlos. Vamos a ver qué tal. Vamos a seguir con los sustos, con el suspenso, con la tensión, con el estrés, pero con la diversión también. Así que, pues vamos a ver. Y ustedes no olviden suscribirse, tener like, sus comentarios ahí abajo. Vámonos. Sensor de movimiento, lavabo con agua sucia y fotografía del fantasma. Aunque aquí es... Ah, no sé si aquí puedo... A ver, a ver qué sale. Por lo menos el del detector de movimiento ese sí no vamos a poder hacer, porque no tenemos. A ver si hace lo del agua. Ok, se llama William Smith. Oh, Will Smith. Y... Se comunica con todos, ok. Ok, ¿qué llevas? La casquita de las necesitas, las del habla y las del interno. Ok, vamos. Ok, hay que buscar el cuarto. Si te pita o... Sí, si te pita me dices, ok. Porque también puede ser que sea el cuarto si pita. ¿Para arriba vas? ¿O qué dijiste? No te entendí nada. No te entendí nada. A ver, dime otra vez. Pero con calma. Seguro que estás en la cocina. Yo estoy en la cocina. Creo que... Creo que... Por acá son un teléfono. Acá son un teléfono, pero no sé si fue aquí. ¿Lo escuchaste? Ok, la temperatura sigue bien. Oh, 13. Esta es la salida. Se me parece que va a ser arriba. La temperatura está en la cocina. No te entendí nada. Creo que va a ser arriba Yo también le voy para arriba porque abajo no encontré nada, todo viene en temperatura Todo bien Este es diferente Esta es otra granja ¿Cuánto? ¿Cuánto? Aquí es Tenía que ser este, es el último cuarto Esta es otra casa, yo pensé que era la misma Hay una que es diferente Es igual abajo, pero esto es diferente arriba Hay otra que tiene un ático Ok, aquí va a ser Hay que poner las cosas aquí Aquí está, aquí está, aquí está ¿Lo viste? Ya se fue, ya se fue No tengo la cámara ¿Qué trajiste? Prendelo y ponlo en el piso ¿Qué más traes? Prende ese también y ponlo en el piso ¿Cuánto te dio cuando entraste? Ok, vamos Ok, vamos al camino por más cosas Ok Ok, entonces la granja puede ser diferente Ah ¿Qué dices? Escribió 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 en el libro No te entendí nada No te entendí nada Escribió en el libro ¿Me estás diciendo que escribió en el libro o me estás preguntando? No te estás preguntando No, estoy diciendo Ok Ok Escritura fantasma Agarra Agarra la cámara por si lo ves Te tomas foto Pero no te la vas a gastar Clic derecho Toma foto Y Y Tiene poquitas nada más El número verde indica cuántas hay Si escribió en el libro Tómale una foto al libro Nos cuenta para Nos dan dinero por la foto No te entendí nada 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 ¿Te mató? ¿Le tomaste foto? ¿Le tomaste foto? Sí, sí, le tomé foto Chula, ok ¿Le tomaste foto al libro también? ¿Le tomaste foto al libro? Sí Ahí hay una huella Ok, vamos al camión A ver, ¿qué tenemos? Escritura y huellas, nada más Escritura y huellas nada más tenemos, ¿verdad? Hasta ahorita Que si nomás tenemos huellas y escritura Puede ser un espíritu o un revenant Bueno, ya son menos Son dos nomás Para el espíritu necesitamos espíritu Y para el revenant EMF nivel 5 Ok Sí puse la cámara Ahorita le tomas Para que te mueres la represa ¿Cómo? Para que te mueres la lámpara No ocupa la lámpara Nomás toma la foto a la puerta Voy a mover la cámara también Para ver si por dentro se ven Porque aquí afuera no se ven Casi siempre se ven como saliendo de la puerta O algo así, pero No, la vamos a mover para adentro ¿Dejaste la luz perdida o no? ¿Qué? ¿Dejaste la luz perdida? Ah, sí, pero Afuera se miraría, pues Ok, vamos Vamos a Vamos para allá ¿Qué llevas? Ok Déjame, llevo El crucifijo Y no más Vamos Lo vi ¿Lo viste? Iba acercándose hacia ti ¿Hacia ti? Sí, sí lo vi Voy a tirar el crucifijo Ok Danos una señal Danos una señal Danos una señal Aparecete Ah, no te pases Esa señal No Háblanos por el radio Por el radio, no por el teléfono Habla por el teléfono Por el radio ¿Qué? ¿Qué? No, le digo El fantasma Ok Danos una señal Ahí está Ahí está Ahí está Está atrevo a ti Ok Ok Vamos a ver Si se ven orbes Vamos a ver Si se ven Ay, no Vámonos No hay donde esconderse No hay donde esconderse Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Lo mató ¿Te mató? Sí ¿Dónde está la cámara? No encuentro la cámara Voy a ver si hay orbes Sabía que lo iba a matar Ahí está Prendió las luces Tiene las luces prendidas No puedo ver si hay orbes No se ve nada No se ve bien Espíritu o revenant Espíritu Puedo usar el incienso Por si acaso Si es un espíritu Pero necesitamos Spirit Box ¿Y qué era? Revenant Espíritu revenant Se desplaza más rápido Nivel 5 No hubo No hubo MF No hubo MF Estuvo como 3 veces En el cuarto Y no subió Ni para nada Ni a nada Nada Así que yo creo que No va a ser el revenant Va a ser el espíritu Pero necesitamos Spirit Box Y no hablado Pero dice que El espíritu Dejará de atacar No atacará Por un largo periodo de tiempo Si usamos el incienso Así que voy a usar el incienso Y a ver si habla Y voy a buscar No vi tu cámara No vi tu cámara Si la encuentro Te tomo foto Y si no Pues ni modo Incienso Encendedor Ok Échame la bendición Vamos a limpiar todo el aura Vamos a apagar la luz Y al camión ¿Dónde están sus cosas? Están abajo Es lo que se oye Encontré la cámara Estaba abajo En el piso Pide el encendedor Y ahí hay otro incienso Se me hace que Que wey Estoy viendo para ver Si hay orbes Pero ni al caso Con las orbes Necesitamos Nivel 5 O Spiritbox Ok Pero Ok Voy a regresar Un poquito O no sé Bueno Pasé el incienso Pero si no es El espíritu Ahí no me va Voy a agarrar Otro incienso Última oportunidad Última vez Voy Y si no Me voy Voy a tirar Ah Te voy a tomar La foto Es verdad Ok Pero necesito El encendedor Bueno Voy a agarrar El encendedor Pues no No ha atacado Ni nada Parece que Si va a ser El espíritu Porque el incienso Parece haber funcionado Voy a pasar El otro incienso Y voy a hablar Y voy a hablarle A ver si Me dice Algo Por el Spiritbox Vamos a pasarlo Desde aquí Por si acaso Abra la puerta Hablame Estás ahí Dime que estás aquí Tienes que hablar Por el Spiritbox Háblame ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Estás aquí? Dame una señal Dame una señal ¿Estás ahí? ¿Será que También ¿Estás ahí? ¿Eres tú? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Será que el incienso También lo hace Que no hable? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Dame una señal No quiere hablar Ya me voy A ver A ver Espíritu O Revenant MF Va a ser Espíritu Me voy a ir Por Espíritu Porque Se me hace Que funcione El El Incienso Así que Yo digo Que pongas Espíritu Pero si tú quieres Pon El otro El que tú creas El que tú creas Conveniente Yo me voy Por Espíritu Ya nos vamos No podemos Hacer eso El agua Ni nada Ok Vamos Vámonos Si eres espíritu Si eres espíritu Si fue espíritu Pusiste espíritu Si se puso espíritu De pases Cuando empezó a atacar Que tú te ibas para allá Dije yo me voy a quedar aquí Porque estaba el 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 crucifijo en el piso Pero Igual y no funcionaba Porque Apareció en otra parte Pero Pero como no estaba en el cuarto Pensé que iba a estar De otro lado Y dije mejor me quedo aquí Y si te mató primero Mucho Pues te agarró el pánico Y saliste corriendo Pues Yo creo que Si nos hubiéramos quedado ahí No No nos hubiera hecho nada Hubiéramos cerrado la puerta tal vez Y no nos hubiera hecho nada Ok pues Ahí lo tienen Como la vieron con este fantasma Bueno Pues ahí vamos a parar Vamos a Continuar después En otro Episodio de Fasmofobia Ustedes recuerden suscribirse Si no se han suscrito Denle like Dejen sus comentarios ahí abajo Y pues yo los veo En el próximo episodio Hasta luego